otra misión cumplida voy a ver porque tengo puntos creo me podría meter por aquí en cosas gordas voy a estar al tren y esto los transformadores y las caras transformadoras es que los trenes no los quiero para nada pero los querré después y una batería más de hackeo siempre voy a poner los hackeos de armas he podido hacer algo la granada de fragmentación es que los explosivos luego estos explosivos de proximidad es que estos si que molan estos si que están chetos y a hostia es verdad si he metido esto para hacer el apagón y cojones y esto fijaros esto también está muy cheto si pa ya sé dónde están todos y bien marcadicos eso será lo siguiente pero creo que valgaría tres punticos no ahí está tres punticos o eso los explosivos también los explosivos también me interesan o las tuberías explosivas que también pero eso es para cuando te persiguen en coche de momento hay muchas cosas que hackear así que y mi intención es subirlas todas aunque a lo mejor no lo grabo todo para llegar a subirlo todo pero sí mira ya que estamos vamos a intentar hacer esto bueno si no hace falta esta no sabe que les estoy hackeando así que artículo de interés que eso siempre es bueno no ha ganado también tan dinero esas misiones así que y las de transporte que nos ha estado molan también es que tiene un huevo de juego o sea tienen muchísimas horas de juego extra y eso mola el rotor vale dos mil solo bueno no es caro ala una cabra pues voy por ella joder quiero esa pero bueno de momento voy a comprarme también el rotor solo compro coches así coches potentes es que son caros económicos es que no he contado ningún económico pues nada esto eso es de todo terreno en realidad eso es para ir por el campo pero bueno vamos a llamar y y ya está solo faltas tú ala para que no los dejan más cerca cabrones no hay que dejar el quinto coño yo he salido a carretera porque pensaba que me lo ibas a dejar en carretera como es una moto usted oh dios bien puedo subirme estoy siendo invadido vale aquí hay alguien invadiéndome porque claro me estoy metiendo en una zona interesante y alguien habrá muy cantoso además seguramente espero espero que no me habrá toco un tío bueno o sea alguien cantoso me habrá que poco que ha visto la moto si se puede ver me están robando los datos ¿eh? mira lo que puedo hacer vale los que no son el hacker se han aslutado así que ninguno de estos idiotos es el hacker Dios mío es un tío bueno sabes lo que está haciendo desgraciadamente ah no me he ido como el cabrón estará haciéndola bastante bien ¿dónde estará escondido? no creo que minimizará la búsqueda no estará en un tejado ¿verdad cabrón? o algo así turbio de haber subido ¿dónde está ese cabrón? que desastre ¿dónde está? ¿dónde está? Yo no tengo más localidad, pero... Ahora no puedo... ¡Vamos! Madre mía... ¡Ah! ¿Y otra vez? ¡Ah, claro que he perdido el anterior! Contra toda la gente, ¿no? ¡Era un este interesante! ¡Pajo! ¡Es que el de gente no me mola nada! ¿Qué es esto? ¡Deprisa, por favor! ¡No estoy bien! ¡Ah, no! Parece que aquí la gente se une para hacerlo O algo, pero... No voy a aceptarlo ahora Hemos hecho uno Eso mola, que en online puedas jugar así Yo quería hackear ese, pero bueno ¡Mira! Ya que estoy, antes de hacer esa misión Vamos a hacer a que veáis una de estas ¡Ah! ¿Habéis visto eso? ¡Por Dios, qué falso! Me entran ganas de meterle una bala en la cabeza Pero puedo hacer algo peor Estos tipos se creen los reyes Pero voy a bajarlo del pedestal y humillarlo ante los suyos Así verán que puedo llegar hasta todo el mundo Pero mejor en moto Espérate, solo para joder ¡Mirad los coches! Ahí no había ninguno Es que mola como caen Estos están muy cerca, pero... ¿Habéis visto? Si no paro del todo Es un bastante falsillo ¿Alguien ha dicho refrescos gratis? Vale, esta es la zona ¿Eh? ¿Ahora vienes para acá? Un segundo Un segundo Ya vamos a darles el gran susto Muy bien chicos Todo es pelota ¿no? ¿No? ¿No hay nada que pueda traerles? Tendré que hacer algo entonces al respecto Perfecto Eh... gracias Porque eso ha sido una mierda Vaya Perfecto 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 Encontradlo Pero tened cuidado Que no os pille de sorpresa Buscadlo Y liquidadlo No creo que es la puerta No veo nada Voy a mirar ahí Continúo Nada de nada Voy a mirar por ahí En alerta ¿Por qué no os vayáis a zonas de explotar cosas? No, mira, os está yendo a zonas de explotar cosas Abre bien los ojos ¿Tú vas de hecho allí? Pues mejor ¿no? Más sencillo para mí A la toad por culo Oye, ¿pero qué hablo de esta mierda? ¿Qué coño pasa aquí? Atención Buscad Y tú estás solo No voy a perder la oportunidad Entrad ahí y encontradlo Joder Quiero hacerlo bien, pero... Seguro me dice... mal Mira, me está detectando esa cabrón Capullos ¿Van esas armas lo malos que es una mierda? Pega, hasta suena Bueno, a la porra, vámonos para abajo No, no, no Oye, a la porra, vámonos para abajo Ya canta, ahí está Ya canta, ahí está Está mal por culo ¿Dónde está el idiota que tengo que derribar? ¿En serio? ¿Cómo es posible eso? No he podido detenerme a tiro Mira, me pongo la K47 ¿Veis? Escondites de agente 1, la K47 Con... ¿Cuántos? 5 escondites Velocidad de recargar más La SMG Y logro ¡Joder! Cromo, justiciero Y a furia, volante No, todos estos son de las... Vale, por investigaciones y tal Van a dar en el coche de lujo Un arma de Gamster Un fusil jeto Y logros Consigue 9 de todas estas chungas, eh Como veis Hay pocos Que conseguir Veis 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 2 puntos para los explosivos Y poco a poco tendré que ir a una tienda A por ellos A por... Componentes Te voy a estar contando por la calle, pero no son suficientes Pues... He hecho alguna ronda de comprar todos y ya está Mira, os escondite la ronda de... Quinto coño No, pero obviamente ahora mismo no lo voy a hacer Confiáis en el gobierno Vuestra privacidad corre peligro Vuestra seguridad corre peligro Intervenimos los puentes y los semáforos Para demostrar lo fácil que es controlado No te dais el control Somos los guardias de la democracia Defendemos la verdad Fin de la transmisión ¡Ey! Tienes un light ¡Dime su carga, amigo! ¡Ay! ¡Qué confinado, hombre! ¡Honesto! ¡Muy bien! Ya está todo preparado y esperándote ¡Dime mi iPad! ¿Estás tratando de recuperar? Bueno, si es verdad, aquí también habéis ingleses y españoles En Chicago, acabo de escuchar a la gente en inglés Pero jodería que en la versión en inglés Hay mucha más gente hablando en inglés Y los latinos solo son los pobres ¡Qué cabrones! Si no verás a ningún latino por aquí hablando En los barrios ricos Hablando en español Bueno, esto es lo último que me pasé, creo No quiso jugar demasiado antes de grabarlo Másicamente porque lo iba a grabar Y no sé Para jugarlo así de primeras Entonces lo grabé hasta quedar con este tío Beneficio Posible ir en commerce No,� No. Noニoo No,n cycle No. No,no Bueno,la La fácil es regresar al vehículo Se tal vez el c Es decir, no es que sea hasta en calidad ultra, es que los gráficos que le han metido son así. A lo mejor hay algún luzdate que lo cambia porque no me gusta, aunque tampoco es que sea muy llamativo. Pero sí, pasa y no me mola mucho. Hackeo en línea? No, no quiero hacerlo. Aquí hay mucha gente con cosas importantes. ¿Por qué? Porque estamos en un barrio rico, ¿sabes? Entonces, hay gente con coches o con... Para del todo. Y la gente... No sé, equivocación de botón. Era clave del sistema. Perfecto. No pierdas los nervios. No, en serio. Quien se mete con esos tipos no tiene ni idea de lo que son capaces. Dead Sec está en todas partes y es todo el mundo. ¿Sabes qué? Relájate. Son listos. Pueden tomar fácilmente el control de una ciudad, incluso de un estado y del país. No son cualquier cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no hay nada. No, no hay nada. Bueno, da igual. Hay que reproduzcar la canción porque en total, aquí se va a cortar. No me gusta este diseño, o sea, la tía debería estar ahí cuando llegas tú, en vez de hacer este vídeo, ¿sí? ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar, página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible, pero deja de intentar arreglarlo. No intentó arreglar nada. Aiden, sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro, porque yo os protejo. Te estás oyendo. Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? He de saberlo. Eres mi hermano, y te quiero. Pero Jackson lo es todo, y no dudaré en quitarte de en medio para que no sufra. Prométeme que pararás. No puedes salvar a Lina. Yo la maté. No, no fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. Quizá ella tenga razón. Ah, vale. Es un recuerdo. Está muerta, no puedo cambiarlo. Y si dejo esto de una vez. Tienes un problema. Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma, tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights, en la azotea. Bueno, creo que continuaré en otro desplay. Hasta la próxima.